El reclutador te hará preguntas trikis en cuanto a trabajo en equipo, manejo del tiempo, habilidades de planeación y entre otras cosas. Hoy te voy a dar un ejemplo de trabajo en equipo o teamwork. La pregunta es... Recuerda que la estrategia de estar prácticamente se basa en cuatro puntos a mencionar. Número uno, describir un poco la situación en la que te encuentras. Número dos, dar a conocer la tarea, es decir, cuál es la misión que hay que hacer. Número tres, explicar los pasos que tuviste que hacer para llegar a realizar esa tarea. Y el cuarto y último punto es el resultado. Contar si con las acciones que implementaste lograste llegar a la tarea o no. Now, let's watch the following example. Could you please give an example of when you have worked in a team? And additional, I would like you to tell me what did you do to contribute to the team's performance. I originally worked with some members of my neighborhood to organize a community event. Our aim was to run some workshops for local primary school children. My role was to generate the funds for the event. I contacted the local chamber of commerce who put me in touch with local companies. And I presented the plan to these local companies and I managed to generate $2,000. In the end, the event was a great success. That sounds interesting. I see you have some experience working in teams. Algo muy importante que recalcar es que cuando estés usando la estrategia STAR, tienes que hacerlo en base a las competencias que te estén haciendo en la pregunta. En el ejemplo que te presenté en el video, es en base a la competencia del teamwork. Ahora, para dejarte practicar la estrategia, escucha la pregunta que te hará el reclutador y en los comentarios, escribe tu respuesta utilizando la estrategia STAR. La pregunta es... Let me ask you something else. Can you describe a situation where you have to manage your time to achieve a goal? Esta pregunta es de time management. Algo que vas a lidiar muchísimo en la industria del call center, especialmente al saber cómo controlar y manejar las llamadas con los clientes. Ya sabes, lo único que tienes que hacer es contestar la pregunta en los comentarios usando THE STAR STRATEGY. Yo estaré revisando si usaste todos los puntos en la estrategia. Y en caso de feedback, no dudes en que te lo haré saber también en los comentarios. Ahora bien, una última cosa. Una vez que sepas cómo responder usando la estrategia, el segundo paso es practicarlo. Puedes practicarlo grabándote con tu celular respondiendo a la pregunta. El objetivo de que te grabes es para que analices cómo respondes a la pregunta y verifica si usaste todos los puntos de la STAR STRATEGY. Recuerda que el éxito está en aprender, practicar lo aprendido, arreglar los errores y ejecutar. I wish you all the best at your job hunting. See you soon. How may I help you? Yeah, I bought a product from you guys and it's broken, but it's still under warranty. Okay, I'm going to put you on hold for a moment. I'm going to put you on hold for a moment.